hola mi nombre es diego peña y estoy junto con pedro uno de los tres extranjeros que vivirá la experiencia antioqueño 31 9 vamos a visitar las emisoras más importantes de nuestra ciudad te invitamos a vivir y a disfrutar los mejores eventos de la feria con la experiencia antioqueño 31 9 los mejores artistas nacionales e internacionales del 31 de julio al 9 de agosto yo estaré entonces con elisabeth benjamín y pedro tres extranjeros que vivirán la experiencia antioqueño 31 9 porque con antioqueño la feria si es feria